Este video es para salvadoreños que viven en El Salvador, que se quejan por todo y por nada. Quiero que veas cómo se trabaja en los Estados Unidos. Yo he trabajado así y trabajo así. Si eres de esas personas que solo trabajan 3-4 horas, sí, de 7 a 1 de la tarde. Si piensas venir a los Estados Unidos, no vengas. Quédate en El Salvador mejor. Porque en Estados Unidos se trabaja fuerte. No se viene a andar paseando en las calles. Sin El Salvador la vida es cara. En Estados Unidos no se puede vivir tranquilo si no se trabaja como hombre. Así que mira este video. Y por aquí andamos dándole con todo. Ya es hora de irnos. Ya para la casita ahí. Ya miren, ya es hora de irnos. Está fuerte el sol todavía. Ahí contestándole la pregunta a unos camaradas que me han estado preguntando cómo es el trabajo aquí. La verdad miren cómo andamos ahí. Bien mojados. Pueden ver ahí el pantalón. Bien sudado. Aquí el trabajo es algo fuerte. Más que todo la carpintería y el chingo es bastante fuerte. Ahí mi recomendación es que si están acostumbrados en El Salvador a trabajar nomás un rato. Que les fueran echando ganas ya porque aquí es todo el día. Aquí no es hasta la hora que uno quiere. Aquí hay reglas para todo. Hasta para comer. Porque he visto muchos que comen hasta tres veces en el resto de la mañana. Y ponen horario. Pues dice, te ayudo hasta las 10. Pero si me das tanto de dinero. Aquí no. Aquí no. No se puede hacer eso pues. Y aquí se sufre de todo. Además ahorita en el tiempo de calor, de calor. El tiempo de frío, de frío. No es que lo quejemos del país. Sino que así es pues. Así es la vida aquí. Y aparte de eso, aunque uno le eche ganas a veces en el trabajo. Miren cómo andamos ahorita. A veces los patrones llegan bastante molestos. Llegan enojados pues. Si es posible si le pudieran pegar a uno, le pegan. Así llegan a veces los patrones.